En el cincuenta y ocho minutos, en lo que no es voz populi, recuerdan ustedes el encuentro del presidente Petro con grandes empresarios en Cartagena la semana pasada, está la foto, está el video, está lo que dijeron, después el presidente asistió a uno de los congresos más importantes de gremios, con el gremio de la infraestructura, después vino el tinto con el presidente, el presidente Uribe y la gente del Centro Democrático en la Casa de Nariño, un cambio de tercio en la parte de gobierno del presidente Petro, pero lo que no se sabía, y lo tenemos en lo que no es voz populi, como siempre Silvia Patiño con su lupa investigadora, es el encuentro que hubo después entre los empresarios y los alcaldes electos de las principales ciudades del país, ¿en dónde fue Silvia y qué pasó? Pues mire Jorge Alfredo, este encuentro se dio el 25 de noviembre, es decir el domingo, en el Hotel Santa Clara de Cartagena, y se dio en medio del McKinsey Forum 2023 con líderes del sector público y privado, ¿qué fue lo que pasó? Pues en medio de este foro, de este encuentro anual que hace la firma McKinsey, hubo un encuentro entre los alcaldes de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de Cali, Alejandro Eder, Medellín, Federico Gutiérrez, Barranquilla, Alex Char, Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, estuvieron también los gobernadores electos de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el de Santander Juvenal Díaz, y también estuvieron los alcaldes electos de Cartagena, Santa Marta y Manizales, ¿qué fue lo que pasó? Que en ese mismo evento estaban Jaro Leder, empresario Vallecaucano, uno de los herederos del ingenio Manuelita, Carlos Enrique Cabellier, del grupo empresarial La Alquería, Carlos Julio Ardila, presidente de la organización Ardila Lule, el banquero y empresario Luis Carlos Armiento Angulo, y por supuesto el empresario colombiano Alejandro Santo Domingo. Este grupo de empresarios que yo le acabo de leer, se reunió con el presidente Gustavo Petro, días atrás, también en Cartagena, pero que conocimos aquí en Blu Radio, en lo que no es Voz Populi, que en esta oportunidad, en el marco de ese foro de McKinsey, hubo tres empresarios más, es decir, tres empresarios adicionales a los que se habían reunido con el presidente Gustavo Petro, Los Gilinski, un delegado del grupo Bolívar, y el empresario antioqueño Manuel Santiago Mejía. Se acuerda que había mucha suspicacia y preguntaron mucho por qué al encuentro con el presidente Gustavo Petro no habían ido empresarios antioqueños, que representaran, digamos, esos grupos muy importantes antioqueños. Pues a la reunión o al encuentro con los alcaldes estuvieron estos tres empresarios que le dico, Los Gilinski, un delegado del grupo Bolívar, y Manuel Santiago Mejía. Ahora, ¿qué nos dicen las fuentes que consultamos aquí en Blu Radio, en lo que no es Voz Populi? Que lo que se busca es crear una alianza desde las regiones con los grandes empresarios del país para poder activar los sectores público y privado y así mover la economía colombiana en medio, digamos, del alarma o de la alerta que hay por lo que podría pasar el próximo año con la economía de nuestro país. Además, nos contaron que los empresarios están interesados en apoyar la creación de proyectos de alto impacto en las ciudades y en las regiones de Colombia en materia social, pero también en materia de salud, de educación, entre otros. Eso es lo que conocimos, Jorge, aquí en lo que no es Voz Populi. No, porque ya estoy segura que usted me va a preguntar, Silvia, pero esto fue para hacerle contrapeso a la reunión del presidente Gustavo Petro, que se reunió con los empresarios, a quienes llaman muchos los cacaos del país. No, la respuesta es no. Coincidieron en este evento anual que le digo de McKinsey, que fue en Cartagena, un evento que reúne, digamos, a las personalidades del sector público y del sector privado. Allí estaban los alcaldes y gobernadores electos que yo le acabo de mencionar y se dio el encuentro. Entonces, esto no fue, digamos, algo planeado y tal. Viajaron todos desde... No, viajaron todos para un encuentro alterno al que tuvo el presidente Gustavo Petro. No, señor. Estaban ahí, se dio la coyuntura y se reunieron. Pero es una reunión muy interesante, por eso que le digo, por la finalidad que tiene la reunión. Y sabe que, Jorge Alfredo, es muy importante que si todos los sectores en el país, independientemente de la corriente política de una cosa y la otra, se unieran para sacar adelante Colombia, ¿usted se imagina los resultados que podríamos tener? Más allá de si es que es de izquierda, si es que es de derecha, si es que es el presidente Petro, o si es que es Federico Gutiérrez, o si es Carlos Fernando Galán, o Alex Charo, una cosa o la otra, si todos unieran fuerzas y esfuerzos, pues lo que se lograría en un país como Colombia sería impresionante. Y eso, al final, es lo que están buscando los grandes empresarios de nuestro país. No, y de todo eso hablamos, de todo eso estuvimos hablando. ¿Estuvimos hablando quién? ¿Estuvimos hablando quién es Sassi, Turo? ¿Estuvimos hablando usted? Yo me sentí un rato ahí con ellos, la de partir. No tiene nada que ver. Pues ahí tiene, Jorge Alfredo. Sí, lo que dicen, lo que han dicho nuestros panelistas, don Álvaro y don Pedro, siempre han dicho, hombre, esos son los escenarios, esa es la reunión. Reunión de los alcaldes electos con los grandes empresarios de este país, incluyendo también los del grupo antioqueño, los del grupo Guininski, que no pudieron estar en la otra reunión en Cartagena. Está bien oírse, escucharse y hacer el cierre y una buena unión para la región, eso es muy importante. Yo les propongo que jugáramos a mi amigo de decreto y todo. No, nada que ver. Además, muy importante porque estos alcaldes y gobernadores que comienzan el primero de enero, pues tienen cuatro años para tratar de ayudar a sus regiones a sacar adelante muchas ideas que con los empresarios y con otros sectores, los gremios, la academia, en fin, las ONGs también, que son muy importantes, pues podrían sacar muchos proyectos en esos cuatro años. Es que no se saca el país adelante peleando, Pedro, y dividiendo. Y tal vez eso es lo que los colombianos hoy están pidiéndoles a sus líderes, que se reúnan, que se encuentren, que hablen y que busquen soluciones en medio de un ambiente tan convulsionado. Así que esto es una, de todas maneras, sobre el feo, esto es una excelentísima noticia. Excelente noticia, en lo que no es Vos Populi. Vos Populi. Cansisio.